¡Hola bebés! ¿Cómo están? El día de hoy yo soy Sakura Oni y bienvenidos a un nuevo video de este canal ¿Qué dijeron? Esta perra ya no se va a aparecer en el canal De aquí llegó su karma, la poderosa, la suprema Año nuevo, actitud nueva, look nuevo No sé si ya se dieron cuenta y si no vayan al oftalmólogo para que les chequen sus ojitos asiáticos La verdad es que dije ¿Por qué no? Empezar el año siendo una nueva persona, una diferente, quiero ser más amable No es cierto, yo nací perra y perra me quedaré Ya llegó ¿Quién les va a destruir la vida este 2018? A todas aquellas que se quieran propasar de listas conmigo Quítate tú que llegó la caballota, la perra, la diva, la potra Pues nada bebés, resulta que se llevaron a cabo los Golden Disc Music Awards ¿Cómo se llaman? Los Golden Disc Awards Ya saben, fueron todos los coreanitos, estuvo lleno de mucha gentuza Unos que wow, de veras, les tengo que aplaudir Porque me hicieron caso para ir vestidos a esta prevención Y otros que simplemente fueron pues vestidos Así que hoy vamos a analizar la alfombra roja de los Golden Disc Awards Tipo, a los primeros que vamos a analizar son a one-a-one La verdad es que me encantan como van, muy sobrios, muy elegantes Bien, la verdad es que están los perros por acá y yo no pienso detener la grabación Porque yo de aquí me tengo que ir a otra venta Entonces, miren, discúlpenme si se oyen los perros ahí, pero vamos a grabar Resulta que ese día estaba haciendo muchísimo frío Allí en Corea del Sur, yo sí dije ¿Cómo le van a hacer estos chicos de la alfombra roja? Porque cuando hace frío No saben combinar ropa de frío Con un traje elegante Pero ellos lo supieron hacer muy bien Yo les doy el 10 absoluto A excepción del chico que lleva Como toda la camisa desabotonada En la corbata como hasta por acá Eso no se hace, mira, si no querías ir Te hubieras quedado en tu casa, hubieras visto Netflix Sus chanclas y ni quien te hubiera molestado Pero si vas a ir a una alfombra roja No vas a ir a perturbar mi vista con esa ropa que llevas ¿Ok? Vol Balgan For La verdad es que siempre tengo un conflicto en su nombre con esas niñas Porque no las puedo pronunciar Pero miren, lo del nombre es lo de menos Sus calcetas Creo que a ella, tipo ya le habíamos dicho Que con calcetas no se puede ir a una alfombra roja Incluso de ella se aferró más a su loca idea Y se puso bolitas de peluche, pompones Como ustedes le quieran decir en las calcetas ¡Qué horror! La verdad es que miren, niñas Yo las... no las amo porque no las conozco Van muy bien vestidas Me gusta su traje, su faldita Todo muy cuqui Les admiro que hayan ido de falda Porque la verdad es que el frío estaba, como les digo, cabrón Estaba como a menos 7 grados Ese día estaba nevando en Corea del Sur Y yo dije ¡Wow! Pero, oye, las calcetas no se hacen Nuevamente, las chicas de Twice Nos vuelven a confirmar Que el trabajo en equipo en este grupo No existe No se pusieron de acuerdo De qué color iban a ir Unas se fueron en negro Otras en blanco Otras en gris Me agrada cómo se ven Me gustan mucho Cómo fueron todas vestidas Lo único que sí no me agrada tanto Son los zapatos Como con mucha plataforma Mucho tacón Luego la de este lado Que tiene faldita Lleva tacón Con... Calcetas Dime que no son calcetas, por favor Dime que no son calcetas Sí son calcetas ¡Next! ¡Wow! Las chicas de G-Friend Me encantan cómo van vestidas Porque todas fueron como, ¿saben? Tres en negro totalmente Y las otras tres van como en negro Con una tonalidad de rosa Con un... Como color nude Me gusta cómo se ven Una de ellas me súper agrada Y wow Las miro un chingo Porque lleva el vestidito hasta como por acá Y lo demás que la cubre Es como de esta tela Manta de cielo La siguiente es Federica Peluche Ay no, perdón Perdón, perdón, perdón Guay Es Suran La verdad es que hizo su esfuerzo Ella seguramente antes de irse a la premiación Tipo se echó su capítulo de la familia Peluche Y ahí la verdad es que se inspiró Para llevarse tremendo chamarrón Con tremendo escote Que miren la verdad A estas alturas Lo que menos le puedo criticar Es el chamarrón de peluche que lleva Porque de verdad Les digo que está haciendo mucho frío Pero algo que sí no puede pasar Es que te llevas ese pantalón tan horrible Rosado Aparte la alfombrera rosada Entonces no va Los zapatos Tampoco me hace pensar muy mal De ti Suran Pero pues mira Le echaste ganas La siguiente es Mi amigui Lee Soo Hyun De Adolmyushikan O algo así se llama Su grupo Se ve guapísima Se ve muy fresca Ella con este vestido Que le llega hasta súper acá Pero ya súper bien tapada Porque ella todavía está chiquita Entonces me encanta Pero me encanta más La pose como de que Ok, sí Me veo súper bien con el vestido Porque soy una niña Pero estoy creciendo Entonces su pose acá Sí es de El maquillaje que le pusieron Los ojos se ve divino Me encanta La verdad es que yo le doy un 10 Pero al parecer Los chicos de Reiner Me siguen haciendo mucho caso Porque se siguen vistiendo muy bien Ellos saben que les queda Que no les queda La siguiente fue Heise La verdad es que Yo la admiro mucho Porque ella recientemente Había tenido complicación De su salud Pero ya está repuesta Está trabajando Ganando como siempre Yo súper bien Todo perfecto Ganando como siempre Me encanta porque Ella es de estas chicas Muy estéticas Muy propias Y siempre donde quiera Que ella va Va muy bien vestida Me agrada porque Esta vez se lleva Como un saco Una gabardina Que la cubre totalmente Hasta acá Pero es muy corta Porque se logra ver Parte de su pierna Un rosa Que casi no se nota Que ya va tirándole Más como a blanco El arete que tiene acá En forma de cruz Le da el plus Red velvet La verdad es que No sé qué pasó aquí Porque como que Hubo un enojo Que alguien no quiso Ir de un color Oscuro Y se fue de un color Muy claro Pero la verdad es que Se ven guapísimas Todas En especial La que lleva Como el vestidito De terciopelo En como moradito Es la que está en medio Me encanta Porque se ve muy guapa Muy sexy Todas llevan el detalle De ir con el labio rojo Y ese color del labio Les va muy bien Porque ellas son muy blancas Entonces Hace que resalte Ese color Saben Las chicas de BTS Me hicieron caso Mi rap monster hermoso Ya no se volvió a poner Esa cosa verde Que llevaba puesta ese día Ya el cabello Lo llevo un poco más Ad hoc A una premiación Sabemos que te gusta el rap Sabemos que eres urbano Rebelde Pero aguanta Oye Tranquilo viejo Todos muy guapos Otra vez Me encanta El único detallito Y nuevamente Rap monster Es que No me lleven sus lentes A una alfombra roja A menos Uno De que te hayan perdido Tus lentes de contacto En la vagoneta En la limusina Dos Que de plano No veas nada Nada Y te puedes caer Pero creo que ese no es tu caso Ustedes van a decir Sakura unía A ti nada te gusta Todo te choca Tu odias El monster Tranquilos Bebes Yo no odio a nadie Simplemente Siento Que los lentes En una alfombra roja Me quitan mucha Mucha armonía Al rostro Como que no lo hace Lucir igual Aquí hay algo Que te voy a decir Estos lentes no me gustan Porque no me dejan Apreciarte bien Como eres O sea Tú eres muy guapo Y yo quiero ver Ese rostro Completo Sin nada que les torbe Ahí sale Pero tú eres guapísimo Estás divino No hace falta Y ya llegando A los últimos Son los dos Que conducieron La ceremonia de premiación Y fue Lee Seung Kyung Y Lee Seung Jin Ella me gusta mucho Ella siempre es como De este tipo de chicas Como tipo tumblr Me gusta el vestido Porque es como De brillantitos Bueno la foto No se nota bien Pero dentro De la carpa Dentro ya del auditorio Así ya se nota Porque ya está Un poco más oscuro Lee Seung Jin Me encanta Como se ve Se ve muy guapo Está muy delgado El servicio militar Tipo le acentó Súper bien Me encanta Como va vestido Lo único Lo que me causa Como conflicto Es esta cosa Que lleva aquí Creo que se llevó Su crucifijo Su rosario O sea Llevas el sagrado Corazón de Jesús Para una alfombra roja No baby Eso está mal Aparte porque yo No sé si eso es de Dios O es del mismísimo De allá abajo Y eso a mí Miren Bendiciones Yo con eso no me meto Y pues bueno Es hasta aquí El video del día de hoy Espero que les haya gustado De nada Yo soy Sakura Oni Se pueden suscribir al canal Seguir a Shiro En sus redes sociales Aquí abajo en la caja De descripción Siempre están Seguirle en todos Sus demás canales Pero tipo aquí en la pantalla Les van a estar apareciendo Otras recomendaciones De otros videos Que yo he hecho En este canal Otras alfombras rojas Y también los botoncitos Para que se suscriban A este canal Y al canal de viajes De Shiro ¿Vale? Y pues nada Recuerden que yo soy Sakura Oni Y nos vemos Hasta el próximo video Les mando Un besote Un besote Un besote Un besote